Amigo compañero Te conocí cuando buscabas Melodías en el viento Luego las metiste Entre tus flautas y ocarinas Así la magia empezó Amigo compañero Luego el sueño fue creciendo Máscaras y bailes desafiantes Arte disecado En estelas milenarias Tú las vestiste de piel Amigo compañero Por cielo no danzante Ahora en el viento Y en la lluvia Buscabas No en el poñe No en el poñe Lo en el poñe Lo en el poñe No en el poñe No en el poñe No en el poñe Por cielo no danzante El trueno en la montaña Acalló violentamente El sonido de tu sandalia Pero ni la muerte Ni las estúpidas del hombre Podrán sepultar tu voz Amigo compañero Murcia la gota en sangre Ahora ni el viento Que en la lluvia Te busco yo Ahora ni el viento No sepultar tu voz No sepultar tu voz No sepultar tu voz No te vencerán No te callarán Porque el arte Es más fuerte Que la muerte No te vencerán No te callarán Porque el arte Es más fuerte Que la muerte Porque el arte Es más fuerte Que la muerte Porque el arte Es más fuerte Que la muerte ¡Ey! 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 ¡Ey!